Que hemos venido a subir el Belén a la Tesla, una tradición ya de las Merindades y estamos ahora en la parte más durisísima, madre mía, pero lo vamos a conseguir, que hay que comer el turno Belén Navidad Y los que no habéis subido nunca a la Tesla, animaos Es una sierra bastante especial ¿Veis el agujero? Pues yo no, que voy ciego Que no, que broma, al agujero Menos mal que traemos protección civil Que siempre están ahí Un saludo ¡Hombre! Mi nuevo mejor amigo